Bueno, buenas tardes. Le doy la bienvenida a todos los pacientes. Y siendo las 12 con 5 minutos del día de hoy, miércoles 15 de noviembre del año 2023, iniciamos la 17ª sesión extraordinaria del Comité de Compras Gubernamentales en Agenaciones y Contrataciones de Servicios de Tribunal de Jalisco. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Compras Gubernamentales en Agenaciones y Contrataciones de Servicios de Gestalt para estos municipios, por lo cual le solicito al Secretario de Técnico proceder a nombrar lista de asistencia. Buenas tardes a todos los presentes. Como lo solicita el Presidente, procedo a verificar la integración del coro legal y de conformidad con el artículo 25, numerales 1, 2, 3 y 4 de la Ley de Compras Gubernamentales en Agenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y su municipio, se nombra lista de asistencia. Presidente Maestro Iván Peña Rocha. Presente. Noemí, vocal Noemí Adriana Barajas Velasco. Presente. Vocal, licenciado Pedro Méndez Campechano. Presente. Vocal, maestro Alfonso Olvera Huerta. Presente. Vocal, licenciada Yolanda Denise Suárez Aguayo. Presente. Vocal, licenciado Fernando Ávila Castañeda. Presente. Representante de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Tonalá y Vocal, Ángela Lucano Nuño. Presente. Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco y Vocal, licenciado Alan Darío García Almonte. Representante del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco y Vocal. Licenciado César Daniel Hernández Jiménez. Representante de Coparmes, Jalisco y Vocal, licenciado José Guadalupe Pérez Mejía. Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente y Vocal, licenciada Silvia Jaqueline Martín del Campo Partida. Representante del órgano interno de control, licenciado Juan José de Anda González. Presente. Presidente, le informo a usted que se encuentran nueve integrantes, siendo estos la mayoría, existiendo coro legal, por lo que se declara formalmente abierta la presente sesión de trabajo del comité. En existiendo coro legal, le pido al señor secretario que dé lectura a la orden del día propuesta. Como indica el presidente, el orden del día que se propone es el siguiente. Primero, lista de asistencia y declaración de coro legal. Segundo, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Tercero, lectura y en su caso aprobación del acta de la décimo sexta sesión extraordinaria de fecha martes 17 de octubre del presente año. Cuarto, aprobación de las bases de licitación pública que se mencionan a continuación. Licitación pública nacional número LP-TJ-006-2023 para la adquisición de seguros de vida para los servidores públicos del gobierno municipal de Tonalá, Jadisco. Licitación pública nacional número LP-TJ-007-2023 para la adquisición de seguro para el parque vehicular del gobierno municipal de Tonalá, Jadisco. Licitación pública local número LP-TJ-003-2023 para la adquisición de equipo médico para el gobierno municipal de Tonalá, Jadisco. Quinto, autorización del procedimiento de adjudicación directa de la adquisición de 12 vehículos habilitados como patrullas. Lo anterior, un fundamento en el artículo 73, fracción tercera, así como los artículos 74, numeral 1, de la ley de compras gubernamentales en la que naciones y contratación de servicios del estado de Jadisco y sus municipios. Sexto, asuntos varios. Séptimo, cita la siguiente reunión de trabajo y octavo, clausura. Bien, se somete a consideración de ustedes integrantes de este comité la aprobación del orden del día, para lo cual solicito que los que estén con la afirmativa sigan manifestando levantando su mano e instruye al secretario técnico para que informe y registre el sentido de los votos. Presidente, le informo que votos a favor 7, votos en contra 0 y 0 abstención. Presidente, le cedo un uso de la voz para continuar con el tercer punto del orden del día referente a la lectura y aprobación del acta. Igual, les hago el tercer punto del orden del día relacionado con la lectura, y en su caso aprobación del acta de la decima sexta sesión extraordinaria, de fecha martes de 17 de octubre del año 2013. Dicha acta fue enviada por correo electrónico el día 14 de noviembre del presente a cada uno de los integrantes para su análisis, por lo cual les consulto si se omita a la lectura de la misma, de igual manera les pregunto si es aprobarse. Y para ello les solicito que los que estén con la afirmativa, sírvanse manifestando levantando la mano e instruye al secretario técnico para que informe y registre el el sentido de los votos. Presidente, le informe a usted que se cuenten con 7 votos a favor, 0 contra y 0 abstención. Para el desahogo del cuarto punto del orden del día, que tiene que ver con la aprobación de las bases de licitación, que se mencionan a continuación, la licitación pública al número nacional, número LP-DJ-006, diagonal 2023, para la adquisición de seguros de vida para los servidores públicos del gobierno municipal de Tonalá, Jalisco. La licitación pública al nacional, número LP-DJ-007, diagonal 2023, para la adquisición de seguro de vida para el parque vehiculado del gobierno municipal de Tonalá, Jalisco. La licitación pública al local, número LP-DJ-003, diagonal 2023, para la adquisición de equipo médico para el gobierno municipal de Tonalá, Jalisco. Bien, toda vez que los documentos de referencia fueron circulados con antenación a cada uno de los integrantes de este comité, tres consultos y son de aprobación en general, y en lo particular las bases de las licitaciones públicas que se mencionan a continuación. La licitación pública al nacional, número LP-DJ-006, diagonal 2023. La licitación pública al nacional, número LP-DJ-007, diagonal 2023, y la licitación pública al local, número LP-LP-J-003, diagonal 2023. Por lo cual solicito a los que estén por la confirmativa, sírmase manifestando, levantando la mano, e instruir el secretario técnico para que informe y registre el sentido de los votos. Presidente, le informe usted que se cuenten con siete votos a favor, 0, 1, 3, 0, extensión. Presidente, le cedo el uso de la voz para continuar con el quinto punto referente a la autorización del procedimiento de adjudicación directa. Bien, para el desagüe del quinto punto del orden del día relacionado con la autorización del procedimiento de adjudicación directa de la adquisición de dos vehículos habilitados como patrullas, lo anterior con fundamento del artículo 73, tracción 3, así como el artículo 74, número primero de la ley de compras gubernamentales en las generaciones y cuartas tiendas y servicios de los servicios de los municipios, solicito a los que estén por la confirmativa, sírmase manifestando, levantando la mano, e instruir al secretario técnico para que informe y registre el sentido de los votos. Presidente, le informe usted que se cuentan con siete votos a favor, 0, 1, 3, 0, extensión. Para dar continuidad con el sexto punto del orden del día relacionado con asuntos varios, les consulto a los integrantes del comité si alguien quisiera hacer uso de la voz. ¿Alguno de los integrantes del comité quisiera hacer uso de la voz? Me gustaría preguntar, del punto 4 al punto 5, el origen de los recursos. Todos son propios, todos son propios, ¿verdad? Tenemos valores de aportación, bueno. Aquí están las necesidades, pero no dicen. ¿Cuál es el valor de las necesidades de los seguros? De los seguros, el recurso propio. 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 ¿Y las patrullas son por porta? ¿Por porta? ¿Y las patrullas también? Sí. Las puertas de los seguros, hacemos una manifestación posterior e informamos. ¿Por el tema de los seguros? ¿De los seguros? ¿Por qué es lo de los seguros? La pregunta es más por el tema del turismo. ¿Por qué es lo de los seguros? ¿Por qué es lo de los seguros? Para el desagüe del séptimo punto del orden del día, les informo que la siguiente reunión de trabajo se habrá como día en el 27 de noviembre, para la presentación y con la propuesta técnica y económica en las bases de las referidas, cabe hacer mención que en su momento se les hará llegar la invitación correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día, procedo a realizar la clausura. Dispuesto al anterior, se posee la clausura de la décima séptima organización extraordinaria del Comité de Compras Gubernamentales en la Genación y Psicoterapia de Servicios de Trabajarisco, siendo las 12 horas con 14 minutos del día de hoy, miércoles 15 de noviembre, la llena 23. Muchas gracias a todos por su presencia.